Con muchas expectativas, los comerciantes abrieron sus puestos de pólvora en el sector de Tizcapa, donde tradicionalmente se ubican cada año para esperar a sus clientes, que buscan de la pólvora para celebrar a la Virgen Concepción de María. Aquí los esperamos en el Paseo Tizcapa, en el Ave Fénix y en el León de Judá, aquí los esperamos. Ya nuestros clientes ya nos conocen, aquí estamos, tenemos un surtido muy bonito para esperarlo con mucha amabilidad a cada uno de ellos. Ofrecen una gran variedad de productos, este año con una nueva gama de formas y luces, con los que esperan complacer a quienes disfrutan de ver los espectáculos con pólvora. Ofreciéndole lo que tradicionalmente ofrecemos, las cargas cerradas, los volcanes, el pili cracker, silbadores, y una gama nueva que todos los años procuramos, nos esmeramos, para que nuestra clientela se divierta sanamente. En el lugar hay presencia permanente de miembros de los bomberos y los comerciantes por su parte, han tomado todas las medidas de seguridad y recomendaciones recibidas por las autoridades. Estamos apoyados por las autoridades, el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional DAE y Alcaldía de Managua. Los comerciantes permanecen en el lugar e invitan a sus clientes a hacer sus respectivas compras. Héctor Calero, TV Noticias. Todos estos comerciantes de fuegos artificiales, al igual que otros que han sido autorizados a vender estos productos en diferentes puntos de la capital, participaron en el seminario de capacitación sobre medidas preventivas, las que se ponen en práctica desde este lunes. Tener todas las medidas de precaución, que son los barriles llenos de agua, los extintores, sistema eléctrico por fuera, nada interno, y aparte tenemos los letreros de no fumar, estacionar los carros fuera del área. También se estableció un plan de evacuación por cualquier emergencia que se presente, para salvaguardar la vida de los que venden pólvora y la de los compradores. Ya tenemos la mayoría solicitado que es el paquete de triquitraca, los arbolitos, los pilicrackers, la famosa colita de ratón, las cebollitas que le dicen el pop-up, la mariposa, las bengalas de luces. El periodo autorizado por las autoridades de la Policía Nacional, Alcaldía Municipal y Dirección General de Bomberos para comercializar pólvora es del 4 de noviembre al 6 de enero del próximo año. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.